¿Qué tal chicos? Soy Geriard, bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones, estamos en Hammerwatch 2, he de decir varias cosas. Hammerwatch 1, nunca lo jugué. La segunda, este juego levantó bastante atención en el Summer Game Fest, si no me equivoco, o fue en el PC Gaming Show, en las conferencias del fin de pasado. Llamó mucho la atención, a mí particularmente, me encantó. Tiene pinta de ser un hack and slash, estilo Diablo, Roll, Dungeon Crawler, etc. Tiene muy buena pinta, cooperativo, multiplayer, es 2D, rollo pixelar, se ve muy guay. Tiene muy buena pinta, tiene una pinta genial. Vamos a ver cómo está ahora. ¿Qué más iba a decir yo? Ah sí, que os vengáis a Twitch, lo tienes abajo en la descripción. Está pasando una temporada muy complicada en Twitch, se agradece todo el apoyo posible, todo el cariño, que vengáis a saludar. Si tenéis un Prime, se agradece muchísimo. Si no, un tier 1, lo que queráis. La temporada ahora de guerra de plataformas, si Twitch da, Twitch quita. Sale un competidor por aquí, un competidor por allá, la cosa es complicada. Streamers como yo, streamers pequeños, dependemos mucho de ese pequeño granito de arena de cada uno de vosotros. Y la verdad que yo particularmente lo agradezco desde el corazón, ¿vale? Así que un beso a todos los que queráis venir a Twitch. Vamos a estar jugando algún indie, seguramente. Me gustaría jugar el remake de Legends of Fear, que salió ayer y tengo clave. De modo que si os gusta, pasaros, si no jugamos cualquier otra cosa, lo que queráis. Pero eso, que lo tenéis abajo y se agradece mucho el apoyo. Un besito. Dicho esto, me estoy comiendo un caramelo, perdonad. Bueno, no era un caramelo, era un chupete, pero me he quedado con el palo en la mano. Ya está, vamos a darle. Nueva partida. Esta versión de la demo de Hammer West 2 está limitada a la primera región con algunos cambios comparados con la versión final. Cambio de escenario. Ah, mira, va a tener workshop, por lo cual la gente podrá hacer contenido. Maravilloso. Isla de martillo, ya está, es la única que hay. No sé qué es esto. Switch mods. Fácil, normal, difícil. Es jugar normal, ¿no? Venga, que ya la música me estaba rayando. Lleva con el juego minimizado 10 minutos, porque estaba viendo una cosa en Twitch. Lo tienes en la descripción. En el pasado año, no, era el año 1968, tres, ¿cómo? Tres grandes dragones aparecieron de la nada, no sé cuánto. Pim, pam, pum, pam. Ya nos entendemos con este juego en español. Del lore. Vale, podemos hacer un warlock. Vale, esto es un invocador, un brujo, un warlock. Un paladín, un arquero, un pícaro, un mago. O sea, tiene varias clases, ¿eh? Me voy a jugar el ranger. Me gusta esta. Hostia, parece una vieja, ¿no? No hay algo aleatorio. A ver, pelo blanco está bien, ¿no? Yo que sé, abrigo verde. Así, supongo. Hostia, un poco fea, ¿no? La madre que me parió, que fea es. Me da exactamente igual. Prisión. Nos movemos con WSD. ¿Está un poco bajito el juego? Creo que está un poquito mejor ahora, ¿no? A ver, atacamos. Clic izquierdo es golpe melee. Clic derecho, el arco. Y puedo dejarlo pulsado para hacer un disparo cargado, ¿no? Vale, supongo que por ahí no puedo ir. Podemos hacer un dash con la barra espaciadora. Y con la Q... ¿Esto qué es? Ah, supongo que para ralentizar al enemigo. El apartado artístico es precioso, ¿eh? Me recuerda muchísimo a Stone Shard. Red Dragon Scale. Es camas de dragón rojo. Vale, ¿qué tengo que hacer? Vale, que no quiere ir atrás. Que no quiere volver, dicen. Entonces, ¿por dónde es? Tenemos una barra, supongo que de estamina. Luego a la derecha no sé muy bien qué es. Quizá la experiencia, porque pone 0%. Barra de vida, barra de manada. Ok. Ok, supongo que por aquí hay que encontrar alguna salida. Hay un obstáculo aquí. Puedo golpearlo. Perfecto. ¿Y ese cofre? ¿No puedo saltar para allá? No. Brittle Walls. Puedes utilizar tus objetos, habilidades y más en el menú. ¿Qué menú? Vale, aquí tenemos un... esto. ¡Eh, bichitos! Muertos. Facilito. ¿Puedo entrar por aquí? No puedo subir por aquí. A ver, es que... Vale, no puedo quitar esto. ¿Eso es un camino secreto? Manzana, manzana. Supongo que es la I, el inventario. ¿Cómo abro el inventario? Ah, mira, aquí. Tenemos equipamiento. ¡Uh, qué guay! Tenemos diferentes piezas de equipamiento. Cabeza, pechera, guantes, botas, arma secundaria, arma principal, ¿no? Comida. Recursos, supongo. Objetos de misión. Vale, debería haber una pestaña donde esté todo. ¿Sabes? Donde puedas ver absolutamente todo. Eh, Brittle Walls, supongo que... Vale, avanzar y demás. Las habilidades. Que las iremos upgradeando. Estas son mecánicas y demás. Y esto, ok. Voy a seguir para adelante. ¡Uy, chas! Fácil. Igual tuve que haberlo puesto en difícil. ¿Puedo entrar aquí? It opens elsewhere. Interactuar. Hay que encontrar una llave o un botón, creo que dice, ¿no? Aquí hay un botón, creo. Ah, no. Eh, pasadizo secreto. Eso ha abierto todas las puertas, ¿no? Sí. Llave de bronce. Maravilloso. Bronze Sword. ¿Es mejor que la mía? Esto es... Sí, más 3 y más 15. 18. Bueno, creo que es mejor que la mía, ¿no? Espérate, no entiendo bien. No cambia nada. Blood Sword. Bronze Sword. Parece que es mejor, pero no sé muy bien en qué. Más 3 y más 15. No sé. Vale. Detalles. Vale. Esto es en inglés. Ya aprenderemos un poquito de la movida, ¿vale? Del juego y tal. Porque esto lo podemos romper todo. Vámonos. Generando nivel. ¿Será procedural? Igual al principio no, pero más adelante quizás sí. Regresa a los muelles. Ok. Se puso al cooperativo, por cierto, con otras personas en este mundo. Bienvenido a la demo. Es una pequeña parte del juego completo. Desearíamos que no sé cuánto, tal, tal, tal. Ok. Goodbye. ¿No hay camino por ahí? No, está cerrado. Pues es muy útil el minimapa, ¿eh? Para ver si hay una barrera aquí que no podemos cruzar. Ok. Honguitos. Bien. Supongo que podremos cocinar más adelante. ¿Esto qué es? ¿La ciudad? ¿El pueblo? ¡Eh! Aquí hay una entrada, algo. A ver. No voy a seguir un orden concreto, ¿vale? Vamos a explorar simplemente, ver qué ofrece el juego y poco más. Vale. ¡Uh! Esa habilidad bolo un montón. Hemos ganado bastante experiencia. O sea, eso es un élite, ¿no? ¡Muerto! No sé si era un élite o qué, pero bueno. Muerto. Iron Griff. 12, 12. No entiendo muy bien las estadísticas. 12, ¿qué? ¿Qué significa eso? Fuerza. Añade vida. Ok. Esto me da 12 de fuerza y 12 de defensa. Entiendo. Armadura. 5,66. Y reducimos 15,25. Dios, qué pedazo de botas, ¿no? Hay un camino secreto aquí o algo o no. Grey Wolf. Eso es. Si lo has pulsado, ¿cuánto pego? Pega muchísimo más, ¿eh? Si lo cargo bastante. Vale. Quizá haya un atajo para comerse las estas. Hide from action menu. Link. ¿Cómo link? Control. Anda. Objetos, manzanas. Ah, qué guay esto. Menú, habilidades. Vale, genial. Habrá voces en el juego, supongo, también. Quiero ver qué me dan cuando suba de nivel. Ok. Es importante quitear en este juego. Eso. Sobre todo con mi personaje. Reventados. Estoy a punto de subir de nivel. ¿Qué es este cristal? Un momento. I can slightly see the black heart inside. Puedo ver el corazón negro dentro. Quizá Ash encuentre una forma de destruir estos cristales. No sé quién es Ash. Uh, level up. ¿Qué he ganado? Puntos de atributo. A ver. Mira, tengo una estrella. Puedo mejorar algo. Sword slash. Swift strike. Se incrementa la velocidad de ataque. Bloqueas y después atacas. Más rango. Mejorar dos. ¿Por qué no puedo mejorar esto? ¿Por qué no puedo mejorar esto? Puntos para gastar tres. Debería mejorar el arco, quizá. El bow shot obtiene la habilidad de atravesar enemigos. Vale. Un punto aquí. ¿Y esto qué es? Puede cargarse más tiempo. Incrementa la velocidad del proyectil y el daño. Incrementa el... Vale. El coste de estamina. Me queda un punto. Se lo voy a dar aquí, por ejemplo. Vale. Atravesa a los enemigos y les ha hecho mucho más daño. Vale, perfecto. Me gusta el ranger, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Una señal con un árbol. Igual es un secreto, ¿no? Vale. Está muy rota esa magia, tío. Está rotísima esa magia. Otra señal con un árbol. Dios. ¿Cómo me ponen, eh? ¿Dónde era? Aquí. Así. Una manzanita y te recuperas rápido. Me está gustando mucho lo que estoy viendo, ¿eh? Y eso que no llevamos nada de juego. Dios. He comido daño ahí. Te recuperas vida con el tiempo. El maná también se regenera. Fantástico. Aquí. Mierda. Vuelto. ¿Algún secretillo por aquí? No. Este personaje no es bueno en el cuerpo a cuerpo. Ya estamos viendo, ¿eh? Pues sin estamina, tío. Vuelto. Vale. Lo suyo si haces un equipo, supongo. Es que todos llevéis una clase distinta, ¿no? Esa sería la clave. Vamos. Vuelto. Es la hostia ese ataque, ¿eh? Decidme que no. Es increíble ese ataque. Una llave. Llave de bronce, ¿para qué? Habrá alguna entrada, ¿no? Tengo que mejorar esta habilidad. Para grupos de enemigos es una pasada. Están como arriba, ¿no? Ah, sí. Ahí. Vale, fantástico. Si hacemos un buen quideo... Cofrecito ahí. Otra señal con un árbol. Vale, esto va a ser largo, esta manmorra. Gente, ¿qué os está apareciendo? ¿Es como un diablo? ¿2D? A mí me están cantando, ¿eh? Hostia, parece que se cuesta subir de nivel. Estoy a level 2. Mira lo que cuesta subir de nivel. Me gusta que cueste subir de nivel. Me gusta. Que no sea un paseo, ¿eh? De level up. ¿Habrá algún boss en esta caverna? Se irá la polla, ¿eh? Muerto. No parece que se pueda subir por ningún lado. Ahí hay un lobo negro. Dios, ese sí que es un boss. No, no es un boss. Es como un élite, ¿no? No hay forma de subir aquí. Por ninguna parte. Quizá sea dando la vuelta. No puedo ser. ¿Será por otra cueva? ¡Enebios nuevos! Son súper débiles, ¿eh? ¿Qué es eso? Algunos te disparan cosas. ¿Qué perros? Vale, me envenena. ¿Aquí hay algo oculto? No. 50% de experiencia. Vale, no hay nada más. Pues se ve que... Que ese lugar se accede por otro lado, ¿no? Claro, se accede por aquí, seguramente. Pero, ¿cómo cruzamos? Ya lo averiguaremos, ¿no? Esto es una pequeña aldea, parece. Misión secundaria. ¿Qué quieres? Nueva poción. ¿Has encontrado algo para la poción? No sé qué. ¿Dónde veo las misiones? Uh, mira el mapa. Castle de Hammer... Castle de Hammerwatch. New potion. Quiere a Marilis y quiere una botella. Vale. ¿Puedo entrar? Vale, no hay nada aquí. No sé si el mapa es procedural, la verdad. Estaría genial que lo fuese. A mi parecer, estaría genial que fuese procedural. Mira esa agua, qué lindo. A ver, F. Esto tiene que ser el bote destruido de Halvard. ¿Qué es eso? ¡Amarilis! Vale, he pillado las... Las hierbitas que quería la mujer. Vale, por ahí no puedo ir. ¿Y esto qué es? Ah, piel de... De lobo negro. ¿Eso es en un teleport? ¿Qué es esto? No. Uh, el lobo negro que está en la cueva. Dios, tanquea muchísimo. Lo que tardo en matarlos. Vale, yo creo que aquí no debería estar. East Hammer Island. Castillo Hammerwatch. Ok, este es el otro lado de la cueva. Este es el otro lado de la cueva. El árbol, ¿no? Como esté lleno de lobos negros, me voy a tener que ir. Porque son... Son muy tanques para mí, ¿eh? Vamos a abrir los cofres. Y me voy a ir a la mierda. Vale, estoy en un lío, estoy en un lío. Vaya hostia, me han dado, ¿eh? Vale. Vaya clase magistral de quiteo os acabo de dar, chavales. Mierda. ¡Oh! Pierdo 20% del oro, o sea, 16 monedas. Me acaba de meter un one shot. El lobo ese. Yo solo quiero el loot, por favor. Y me voy. Static high boots. Más botas, no. Me da más 5 de esto. Resistencia a la electricidad. Me va a hacer como 26, creo que de velocidad. Puede ser. Ah, no. Regeneración de estamina. Y 3% de velocidad de movimiento. Esta me da mucha defensa. Y me da 12 de manita. Que es destreza. Ah, ¿puedo darle esto? Ah, tengo puntos aquí. Vale, me ha aumentado el daño. No quiero esas botas. ¿Podemos quitear al lobo negro? Dios, que hostia me meten, tío. Level up. Vale, yo entiendo que mi personaje escala con ambas cosas. Tanto con fuerza. Esto que es inteligencia. Esto añade manada, ¿no? Skills. Hay que subir esto. Como sea. The roots, spawn, wish... ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Igual hay que aprenderlo. Daño, más daño, más coste, supongo. Vale. Me queda un punto. ¿Puedo gastar en algún lado? Aquí, por ejemplo, ¿no? Más daño, 120%. No me dejaba... ¿Esto puedo abrirlo? De puta madre. A ver, ¿qué me ha dado? Un cinturón. Dos de defensa, nueve de vida. Vale, perfecto. Equipar. ¿Dónde va esto? Ah, que hay más casillas aquí. ¿Qué son estas casillas? 32 de daño. Me da 3 de inteligencia. Más 5,3% de... ¿Qué velocidad que puede ser? Total damage. Vale, de puta madre. Gente, ¿qué es esto? ¿Estas casillas de aquí? ¿Qué? Es otro tipo de equipamiento, ¿eh? Intentamos cargarnos al boss. ¿Dónde está, por cierto? Ni de coña. Ni de coña. No paro de fallar los ataques, coño. Vale. Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla. Uf. Vale. Otra poti, por si acaso. ¡Oh! Estamina, por favor. ¿Regeneras estamina? O te lo explico, coño. Vale. Esta mínima nada, por favor. ¿Se está curando? No, no. Joder. Con el escenario, tío. Como me putea. Como me putea. Toma. ¿Qué mal tirado eso? Es que la estamina lo que cuesta es recuperarla. No me ha dado nada. No me ha dado absolutamente nada, el cabronazo. Vámonos aquí. Aquí no tenemos que estar. Es de noche. Es de noche y no vi una mierda. Castillo de Hammerwatch. Pero esto está destruido entero, tío. Uy, se está todo reventado, ¿no? Parece que todo el castillo se ha venido abajo con la muerte del dragón. Eh, ¿qué hay aquí? Ah, vale. Todo el castillo se ha ido a la mierda. Madre, es que me... Me revientan, ¿eh? Tengo que spamear eso, que si no me hacen polvo. Aquí hay como una caseta. Vale, exploramos el mapa. Tío, me está encantando. Me está encantando el juego, ¿eh? Ah, que sois malos también. Pero bueno. Todo el mundo es malo, tío. Pues como en Diablo, ¿no? Y en esos juegos. Joder, encima fallo todos los ataques. No paro de fallar todos los ataques, tío. Me ha muerto. Estoy en la shit completamente. Y está en normal la partida. ¿Podemos entrar aquí? Prison Annex. Esto va a ser... Pero, esto es peña. ¿Se están pegando entre ellos? No. Vale, esto es otra mazmorra. Joder. ¿Ay, qué hay? ¿Qué es eso? Sister. Sister. Lo que sea. Lo recojo todo, por si acaso. Supongo que podré cocinar o algo, ¿no? Con todo esto. Muerto. Toma, bobo. Buen quitaíto. Mira, hay una entrada aquí. Gente, me parece al juego. Qué guapo está, ¿eh? Mysterious Cave. Yo creo que aquí no debemos estar. Yo creo que esta zona me queda muy, muy jodida. Por aquí no se puede bajar. Vale, pues tendremos que volver a la primera zona. Por aquí. Estás a punto de entrar en un pueblo. Es una zona de descanso y tal. ¿Cómo? You looks... You look like a person who... Vale. ¿Ves a alguien que necesita no sé qué escondido en la sombra? ¿Puedo ayudar con eso? Tienes que encontrar no sé qué. A ver si como te ocurra. ¿Esto qué es? Necesitas una... Vale, herramientas. Nuestro primer pueblo, gente. Hasta todo el mundo durmiendo y tal, ¿no? Woodscrap. Pues completa. ¡Ah! Esto no te va a llevar a ningún lado en la demo, ¿no? Esto no te va a llevar a ningún lado en la demo. Claro, la demo te suelta en este mapa pequeñito. Mira, árboles de manzanas. ¿Qué es eso? Mira, y puedes lutear los árboles también. Para llevarte manzanitas que son las primeras pociones. Básicamente. Esto es lo que vimos arriba. ¿Qué es? Hay algo viniendo de allí, pero no me deja entrar ni nada. Esto es receta para pociones, seguramente. Bandidos. Vale, estos comen bastante daño. Es por aquí. La otra zona es muy... Muy superior a mi nivel. Vale, esa otra zona es muy superior a mi nivel. Me gusta que no haya un indicador de nivel, sino que tú simplemente, por cómo te revientan los enemigos, digas... Uf, yo por aquí no tengo que ir todavía, ¿sabes? Eso me gusta bastante. Eso me gusta bastante. El cementerio... Aquí hay algo, ¿eh? Y ahí hay algo, chicos. Una trampilla que lleva algo. Pero, tío, no hay gente. Necesito una sartén para poder cocinar. A ver, ¿qué hay aquí? Donnie Seller. Maná, no sé qué. ¡Oh! El frasco vacío que me pedía la otra para la poción, ¿no? ¡Eh! Puerta secreta. Me encanta, hay invitaciones secretas. ¡Me encanta! ¿Misterios qué? ¿What? Mira cómo mueren, mira cómo mueren. ¡Lo que pego, eh! Vale, estoy bastante fuerte, yo creo, ¿eh? Y se sube... Y se tarda bastante en subir de nivel. Me estoy poniendo muy cachondo jugando a esto, chicos. No os voy a engañar. Venid a Twitch y decidme qué os parece el juego. Estamos en directo, posiblemente, seguro. ¿Vale? Quiero jugar a algún indie. Me apetece mucho jugar al... Al Legends of Fear, ¿vale? Que ha salido un remake. Y el juego original fue increíble. De modo que el remake seguro que está igual de guapo. Así que venid, coño. Otro cristal de estos. Va, estoy sin mana ya. Supongo que estos tíos que tienen como un aura roja son como los capitanes del... del grupo, ¿no? Dieciocho. ¿Esto cuánto cuesta? Veinticinco. Vale, veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Sí, cuesta subir de nivel, ¿eh? ¡Me muero! No me ha dado tiempo a comerme la manzana, tío. Ah, mira, aparecemos aquí. Misiones secundarias. ¿Hay un montón de misiones secundarias? Y texto también, o sea, lore y demás. Donnie Zellar. Supongo que es la misión de limpiar el... Encantar y desencantar. A ver. Ah, solo puedo esto. Fit Equipment. No sé muy bien qué es esto. Ya lo averiguaremos. Mi arco. Me lo ha tirado al suelo. Hostia, cuántas misiones secundarias. O sea, que la demo tiene contenido para rato, ¿no? Finehut Bridge. Oh. Treated the trade. Pues complete. Aquí hay una misión también. Ah, la misión de limpiar el... El sótano ese, ¿no? Y la misión de la señora, que es llevarle los ingredientes a la poti. Well done. A ver. Hacer pociones. Recipe de pociones. Poción de curación, por ejemplo. Botella. No tengo ninguna botella. Te pido los ingredientes y pum, la crafteas, ¿no? Gente, es una pasada el juego. Es una pasada el juego. Me ha encantado. Vamos a hacerlo por aquí, ¿vale? Podéis probarla vosotros. Profundizar más en ella. Y es una locura. ¿El juego sale? Quiero que salga mañana. No, quiero que salga hoy. Próximamente. No hay fecha todavía, tío. Ah, no hay fecha. Me ha encantado. Espero que a vosotros también. Es una auténtica maravilla. Dejad un pedazo de like. Recuerda venirte a Twitch, gente. Para ayudar un poquito a estos pequeños streamers. Que le dedican mucho corazón a lo que hacen. Y nos vemos. Chao. Bien. Aceptar. Bien. 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 Bien.